Largaron el premio La Gaitina. Asume la delantera por el lado interior el 1, Magical Art. Pequeña ventaja sobre el 2, Roman County viene ganando terreno abierta el 3, Swift Bomb. En cuarto lugar avanza el 4, Ilvino. Los competidores han descontado los primeros metros de la prueba. 1, 2, 3, 4 en los 4 primeros puestos. Quinta posición para el 9, victorioso Search. Abierto corre el 10, Don Lanzini. En la séptima ubicación avanza por fuera el 6, Spiur Maremoto. Están dejando atrás el poste de los 1.000 metros. Como puntero lo hace por dentro el 1, Magical Art. Pescuezo de ventaja sobre el 2, Roman County. Abierto viene ganando terreno por el centro de la pista el 3, Swift Bomb. Y el 4, Ilvino. Frente a la señal de marcatoria de los 700 metros con el 1, Magical Art. Manteniendo medio cuerpo de ventaja sobre el 4, Ilvino. Entre ambos corre el 2, Roman County. Por el lado interior el 9, victorioso Search. Recta final, 600 metros para el disco. Junto a los palos el 1, Magical Art. Manteniendo ventajas sobre el 4, Ilvino. Por el lado interior avanza el 9, victorioso Search. En larga atropellada avanza por el centro de la pista el 10, Don Lanzini. Últimos 400 metros el 1, Magical Art. Con ventaja sobre el 10, Don Lanzini. Que va al segundo lugar por el lado interior. Corre el 9, victorioso Search. Últimos 250 metros el 1, Magical Art. Mantiene dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 10, Don Lanzini. Quedó 3, 0, el 9, victorioso Search. 100 metros para el disco. El hijo de Armaster, el 1, Magical Art. El pupilo de Edgardo Trava. Con ventajas sobre el 10, Don Lanzini. El 1 se impone y cruzaron el disco.